Hola doctores, buenos días. Mi nombre es Pamela Castañeda, yo soy odontóloga y ortodoncista. El día de hoy les quiero contar mi experiencia con el diplomado, con el método Intercept de la doctora Rayane. Realmente estoy muy, muy contenta, muy satisfecha por lo aprendido. Yo les cuento que cuando hice la especialidad de ortodoncia, yo soy peruana, soy de Lima, Perú. Hice la especialidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, ahí tuve todos los cursos, todos los módulos de ortodoncia que en toda facultad se lleva. Sin embargo, en la mayoría de los cursos pues fue llevado hacia la ortodoncia en adultos. La ortodoncia interceptiva en realidad se tocó, pero no tanto, como me hubiese gustado. Así que siempre me quedó esa espinita ahí guardada. Con los años, digamos que en mi práctica privada, cada vez pues me fui orientando a la atención en adolescentes, niños, sin dejar de lado a los adultos, pero siempre como que mi inclinación fue un poquito más hacia la ortodoncia interceptiva. Entonces, bueno, buscando siempre mejorar, buscando siempre poder ofrecer mejores servicios, por supuesto a mis pacientes también, es que llegada la pandemia, pues todos nos pusimos en modo clases virtuales y me llevó la gran noticia de que la doctora Rayane estaba dictando este diplomado y decidí tomarlo. En mi experiencia lo que les puedo decir, doctores, es que es una excelente inversión. Sí hay que tomarse su tiempo, hay que ponerse horarios, como bien nos dijo la doctora desde el día uno, desde la primera clase, es duro, es bastante cansado, bastante trabajoso, pero vale la pena cada minuto que pasas en una de esas clases. Hoy por hoy yo les puedo decir que mi práctica ha mejorado muchísimo, mi seguridad con los tipos de tratamiento que hoy por hoy brindo también ha mejorado enormemente. Si bien yo tenía la base como ortodoncista, definitivamente hay cosas que a uno se le pueden escapar y son necesarias reforzar, son necesarias volver a revisar para nuevamente llegar al punto, ¿verdad? Entonces, por otro lado, definitivamente las cosas y todos los tratamientos también van cambiando y van mejorando y la tecnología también cada vez va avanzando, ¿verdad? Entonces, la doctora dentro del diplomado pues nos da todo lo necesario, todas las herramientas para poder estar a la vanguardia y para poder estar ahí primeros en nuestro diagnóstico, todas las herramientas del diagnóstico que sabemos como ortodoncistas que somos, que es fundamental para poder llevar a cabo un excelente tratamiento, todo parte de un muy buen diagnóstico, todas esas herramientas te las da el diplomado. Así que, en mi experiencia, yo se los recomiendo a ojos cerrados, doctores. Créanme que, como les dije anteriormente, es una inversión que vale la pena cada sol, cada dólar hacerlo. Tómense su tiempo, pónganse un buen horario, mañana, tarde, madrugada, en el horario que puedan, pero háganlo, háganlo porque no se van a arrepentir. Ahí les dejo el dato. Gracias.